Muy buenas tardes y bienvenidos a Checatelo.com. Mi nombre es Jaime Álvarez. El día de hoy le vamos a dar un repasón a lo que es la división central y qué es lo que podemos esperar de ella. Liga Americana, en primer término tenemos a los Tigres de Detroit, una organización que va a depender mucho de Jeremy Bonderman. Jeremy Bonderman, junto con Justin Berlander, deben demostrarnos un 1-2 muy interesantes en la rotación. Por otro lado, tiene a tres aporreadores latinoamericanos de excelencia, Magli Ordoñez, Miguel Cabrera y Carlos Guillén. También vamos a esperar grandes aportaciones de ellos. Mellizos de Minnesota, por otro lado, tienen a Justin Morneau y a Joe Maurer. Los han firmado por varias campañas, por lo cual Mellizos de Minnesota puede contender no solamente este año, sino las próximas tres campañas. También ha llegado J.J. Hardy a esta organización, al igual que Orlando Hudson, lo cual debe de poner interesante esta ofensiva amalgamándose muy bien. Dependemos también de Francisco Liriano de que haga un buen papel esta campaña. Ya nos tiene debiendo Francisco Liriano una buena temporada. Por el otro lado, Medias Blancas de Chicago, un equipo que ha traído a Juan Pierre y ya tiene bastante bateo. Tiene a Alexis Ríos, tiene a otros grandes como Carlos Quentin. Así es que Medias Blancas de Chicago no va a necesitar de mucho picheo, sino con el bateo y las aportaciones de Juan Pierre. Indios de Cleveland, pues es año de reestructura. Ya no está Víctor Martínez, ya no está Cliff Lee, pero vamos echándole un vistazo a Luis Balbuena. Creo que va a ser un muy, pero muy buen jugador. Royales de Kansas City, el sótano es ya la casa para Royales de Kansas City. Zach Greinke y Joaquín Soria, el primero, un gran lanzador, probablemente uno de los mejores en el planeta y para mí el mejor cerrador en todo el mundo MLB Joaquín Soria. Deben de hacer un trabajo excepcional ellos, pero Royales de Kansas City le va a ir bien si no pierde 100 partidos. Vámonos a la liga nacional. Cardenales de San Luis cuenta con el mejor jugador de todo el planeta. José Alberto Pujols, que al igual que Matt Holliday y Ryan Ludwig deben de traer grandes aportaciones, pero van a depender mucho del tercera base. David Friis, este nuevo tercera base va a ser muy importante. Otra cosa importante, el 3, 4 y 5 de la rotación y la salud de Chris Carpenter y Brad Penny, lo que siempre pues es una incógnita. Cachorros tiene muy buena gente, muy buenas aportaciones, debemos de ver de ellos. El año pasado mucha gente tuvo malas campañas, por lo cual Cachorros este año debe de ser diferente. Alfonso Soriano pienso que va a tener una temporada muy, pero muy buena. Cachorros de Chicago, pues debe de ganar un poquito más de partidos. Por otro lado, Cerveceros de Milwaukee, un equipo que pertenece al Príncipe de la Destrucción, pero también pónganle un ojo a Giovanni Gallardo, pitcher de la piedad Michoacán que próximamente se puede convertir en un muy, pero muy buen lanzador. Nos vamos ahora a Rojos de Cincinnati. ¿Qué les podemos decir de los Rojos de Cincinnati? No grandes cosas, pero esperemos el debut de Arnoldis Chaffan. Imagínense ustedes, 100 millas por hora, zurdo, cubano y de color. La verdad, las ganancias y la taquilla va a estar entrando muchísimo dinero y sobre todo los souvenirs también se van a estar vendiendo al por mayor. ¿Astros de Houston? ¿Qué podemos esperar de ellos? Carlos Liz, 100 producidas, Roy Oswald, 18 victorias, nada más. ¿Piratas? No le vemos absolutamente nada. Yo me fijaría probablemente en Pedro Álvarez cuando él haga su salto a la gran carpa. Ese va a ser un momento importante para esta organización. Mi nombre es Jaime Álvarez y como siempre les digo, nos vemos en el estadio. ¡Gracias!